Los fuertes vientos que azotaron a la isla de Cozumel provocó el encallamiento de un velero que se encontraba en la zona sur de la isla, luego de que el cabo se reventara cerca de las 6 de la mañana. En un sondeo realizado con algunos prestadores de servicios dedicados a la actividad marina, hicieron mención que este tipo de situaciones pudieran evitarse si existiera personal permanente de la Capitanía de Puerto, quienes impongan sanciones a los dueños de embarcaciones que no acaten el cierre de puerto o busquen refugio en un lugar seguro. Para evitar problemas, perjuicios a todos los dueños de esas embarcaciones, la verdad la Capitanía hace un reporte del tiempo, cuando oigan que si están viniendo al norte, ellos lo que deben de hacer es irse a Caleta, pero ignoramos por qué no van a Caleta, a lo mejor no pagan, no sé. Debe haber personal las 24 horas del día para evitar este tipo de incidentes como se dio del velerito este que encalló, y yo también creo que parte de la culpa tienen los dueños de las mismas embarcaciones por no tener los aditamentos como son los cabos, las cuerdas, en buen estado. Hay que renovar estos cabos, yo creo, cada seis meses para tenerlos en óptimas condiciones. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landy Vera.